Muy buenas people, estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a hacer un reto, por llamarlo de alguna forma He visto algunos vídeos pero no este, así que sé más o menos de qué va, básicamente te ponen 3 opciones o 4, depende del vídeo Y tienes que intentar averiguar cuál es la correcta para sobrevivir Menos mal que venía preparada con una guadar aquí Muy bien Laura Por cierto, no miréis mi grano, sé que se ve, pero no lo puedo quitar ni con Photoshop, vale, así que dejémoslo ahí, vale No lo miréis No lo miréis Voy a ir poniéndome tipo por aquí o por algún lado, no sé dónde Eh, cuántos voy ganando y tal, o sea, bueno ya iréis viendo sobre la marcha como he dicho antes, así que pues bueno No me lío más, no me enrollo más, no nada más Y comencemos Vale, empezamos con el tiburón, lo que os he dicho Lo tengo un poco alto, me lo voy a agujar un poco Bien, bien De repente aparece un tiburón cada vez más y más cerca Bueno, ¿qué harás entonces? Opción A Opción A Nadar lo más rápido posible a la orilla Opción B Engañar al tiburón fingiendo estar muerto Opción C Mirar al tiburón directamente a los ojos y si se acerca demasiado, pegarle Opción D Abrazar al tiburón y acariciarlo Tal vez solo quiera un poco de amor Yo creo que esa es la mejor opción Vale, 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 vale No sabía que lo tenía que parar, pero bueno, yo voy a decir mi opción Yo creo que lo mejor es, o sea, yo nadar Nado a lo perrito, ¿vale? O sea, no, en verdad no, nado a lo mariposa, pero lentísimo También es verdad que él vive en el mar y sabe nadar Si yo viviese en el mar No, aunque yo viviese en el mar no sabría nadar profesional como él Pero bueno, no es el tema, ¿vale? Yo creo que lo mejor es O sea, yo nadar no podría ir más rápido que él Así que la muerta yo creo que me acabaría comiendo, ¿vale? Así que yo creo que lo mejor es pegarle ¿Por qué? Pues no tendría mucha fuerza, pero algo haría, ¿no? Igual le dejo ciego y yo qué sé, o sea, asusta, yo qué sé No sabría qué hacer, la verdad Lógico No olvides que un tiburón nada 10 o quizás 20 veces más rápido que un humano Por lo tanto, si no estás a dos pasos de la orilla No trates de escapar Además, no te hagas el muerto Al tiburón no le importará y te comerá de todos modos muerto o vivo Yo controlo el tema La última opción también es inútil El tiburón probablemente no apreciará tu ataque de ternura Por lo tanto, la mejor opción es mirar a la bestia ¿Qué te ha dicho? Y nadar despacio hasta la orilla Si el tiburón nada demasiado cerca de ti, no tengas miedo Intenta golpearlo en la cara o en las branquias con el fin de aturdirlo Incluso puedes chuzarle un ojo y luego sin darle la espalda En un ojo, vale, me la noto Si matan a un tiburón, pegar al ojo Vale, 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 vale Están poniendo muchas escopetadas Lo voy a poner hasta en grande la pantalla porque lo veo mega pequeñito con el móvil aquí en medio de la pantalla Pero bueno, de momento tenemos Vale, se me ha caído el móvil y lo he tenido que volver a poner Pero bueno, continuemos, ¿vale? Salten paracaídas Este punto es para los amantes de los deportes extremos Créenos Incluso un experimentado paracaidista de vez en cuando teme que su paracaídas no se abra Por lo que los paracaidistas amateurs tienen toda la razón del mundo para tener miedo Si decides saltar de un avión algún día Prepárate para responder a la siguiente pregunta ¿Qué harás si el paracaídas no se abre? Opción A Comprobar el estado del paracaídas principal Y si no responde, deshacerte de él y utilizar el paracaídas de emergencia Opción B Ponerte en posición fetal y decir en voz alta todas las oraciones que conoces Opción C Mientras caes, buscar un lugar blando para aterrizar Como un pajar o un enorme trampolín Opción D Aferrarte a otro paracaidista Preferiblemente uno con un paracaídas Vale, a ver, rezar no me va a servir a no ser que sea un milagro y yo que sé Pero yo creo que caer a un sitio tipo como ha dicho este tío, pajar No va a funcionar, ¿vale? Porque si yo caigo en un pajar, aunque sea blandito O sea, tú cuando caes supongo que tienes muchísima velocidad Entonces si caes te puedes matar, ¿no? Aunque sea un pajar o sea, yo que sé Algo muy blandito te matas, ¿no? Creo yo Bueno, yo creo que la mejor opción es a zaparme a alguien que se vaya a caer Y me agarro Y ahí nadie me saca de ahí, ¿vale? Yo creo que esa es la mejor opción Funcione Si elegiste la tercera opción Te aseguramos que el aterrizaje no será suave Y probablemente no tendrás tiempo para encontrar un lugar suave para aterrizar Es lo que he dicho, es muy fuerte eso Si elegiste B o D Tus posibilidades de supervivencia no son grandes Estas opciones no funcionarán No te crecerán a las mágicas de repente Y aferrarte a alguien será extremadamente difícil Si tu respuesta fue la opción A Entonces felicitaciones Es lo correcto si quieres mantenerte vivo Si tu paracaídas principal no se abre Primero debes tirarlo Y solo entonces usar el de repuesto Pues no he conseguido un punto Pero bueno, yo creo que mi opción era mejor Esto se ha equivocado, se ha equivocado Perra malvado, vale Necesito sacar mis dotes de hackeadora mental A ver si lo consigo Has tenido un encuentro cercano con un perro malvado Si estás pensado en un pequeño perro ruidoso Entonces probablemente no tienes nada que temer Ladrará durante un tiempo y luego se El perro más cutre que he visto ¿Lo habéis visto volando? ¿Será un peluche? Durante un tiempo y luego se calmará Pero si te encuentras con un rottweiler salvaje Y no con un perro pequeño Entonces necesitas actuar sabiamente Por lo tanto, si hay un enorme perro Gruñendo delante de ti ¿Qué vas a hacer? Opción A Correr hasta el fin del juego No lo creo Opción B Tratar de no moverte Y presionar tus manos contra el cuerpo Esperando que el perro no ataque Opción C Tratar de no moverte Haciendo todo tipo de gestos y ruidos Para ahuyentar al perro Opción B Darle tu teléfono y todo tu dinero Y luego ir a la policía Yo creo que la D no sería buena Porque yo no tengo dinero ¿Vale? Básicamente El partner no me llega Yo creo que la mejor opción O sea Me acabaría atacando Porque yo soy un caramelito Y me acabaría matando Pero bueno Yo creo que la mejor opción Sería en plan ponerme así A lo jamoncillo Y me quedo yo ahí Nadie me mueve Y a ver si alguien viene Porque lo de pegarle Si le pego Me pega Y más fuerte todavía Si corro Es más rápido Así que yo creo que hacerme así Es la mejor opción Pero bueno Como esto es tan raro Seguramente pierda Pero bueno ¿Y si va? Vamos Vamos Lo que yo he dicho Me mata Lógico Mientras que las posibilidades De perder un pie O una mano Son bastante reales Es que el chingo es un rotaile No me dices un chihuahua No un rotaile Vale, desierto Vale, desierto Uno de los lugares más inhóspitos De nuestro planeta Es el desierto Seguramente no quieres ser La persona atrapada allí Sin un suministro De frente de agua Pero como ya hemos Espérate, no hables Vale, no te muevas de ahí Ya puedes continuar Eso no me pinta muy bien La verdad Opción B Quitarte toda la ropa Para enfriar tu cuerpo Y beber poca agua Opción C No moverte durante el día Para evitar el cansancio Y el deseo de beber Moverte solo durante la noche Y ahorrar agua Opción D Cavar un agujero Y vivir en el desierto La última opción Es adecuada solo Para aquellos Que están firmemente Decididos Yo creo que la mejor opción Es No La mejor opción es La de Por el día No hacer nada Que eso me pega mucho Y por la noche Ya Como hace más Es que no sé O sea, yo nunca he ido a un desierto Pero supongo que salir por la noche Beber poca agua Y buscar gente a muerte No sé Supongo, ¿no? La opción A También es incorrecta Sería imposible caminar todo el día La deshidratación es inevitable Hombre, lógico Tampoco soy tan tonta La opción B También es un error Sin ropa sudarás intensamente Lo que causará Nueva Pero solo queda la C, ¿no? Entonces la respuesta correcta es C Si hay dunas o montañas de arena Alguien La C, vamos Trata de pasar todo el día en la sombra Evitando la luz del sol Y manteniendo la sed a un mínimo Me pega, me pega La mejor opción para mí E intenta cubrir tu piel Con tu ropa Si es posible De esa manera La ropa absorberá Todo el sudor Refrescó Ya sabéis, chicos Si os perdéis Os pasa cualquier cosa Pensar ¿Qué haría Laura? Y seguro que sobrevivís Fijo Lo digo yo Fuego cruzado Ahora hablemos de una situación Que se suele ver en las películas Imagina que... ¿Y yo con las armas? Si no es en el Fortnite Lo encuentras en medio de un intercambio de fuego No tienes nada que ver con eso Pero de todos modos Terminas con una herida de bala Y tienes que arrastrarte hasta un lugar seguro Entonces, ¿qué tienes que hacer primero para salvar tu vida? Opción A Sacar la bala y aplicar presión sobre la herida Opción B Aplicar presión a la herida Sin retirar la bala Opción C Beber un té de menta y calmarte Opción D Escupir en la herida Tomar un arma y disparar a todo el mundo Vale, este fallo en todo Willis lo hizo ¿Por qué tú no? Tío, ¿por qué os estés cayendo todo el rato? Sujetaros, sujetaros Vale, primero Yo creo que la opción correcta sería Hacerme un tourniquet O sea, tapar la herida Quitarme la bala Porque seguramente la lío Y me quito un órgano importante En vez de la bala, ¿vale? Y segundo ¿Por qué había el bebé es volando? ¿Alguien me lo explica? Dado que es una herida de bala Es probablemente bastante profunda Y seguramente no eres médico Si intentas sacar la bala Puedes empeorar la herida Y nadie quiere La opción C tampoco es buena Eso ya era de esperar No hace falta ni te lo digas Pero no si tienes una herida de bala Y la opción D Bueno, eso depende de tus habilidades Si te apetece Puedes disparar a todo el mundo Y luego esperar tranquilamente A que lleguen los policías O la ambulancia Por lo tanto La respuesta correcta es B Si deseas detener el sangrado Vámonos Vámonos Un tourniquet Y ya está Hombre, yo solo no me lo voy a quitar ¿Rayu qué? Un rayo globular aparece repentinamente ¿Globular? Si no sabes lo que es Imagina un montón de electricidad Moviéndose en diferentes direcciones Y con una carga de hasta 300 minutos ¿Qué es Goku o qué? Pero ¿qué vas a hacer en esta situación? Opción A Pues no sabía ni lo que era hace un segundo Así que no sé lo que hacer Tentar esquivar los relámpagos Opción B Congelarte y tratar de no respirar Opción C Sacar tu teléfono Y hacerte un selfie Con este fenómeno natural Opción D Tratar de tocar o entrar en la bola de rayos Tal vez sea un mensaje de otro planeta Bueno, seguramente Objetas unas fotos fantásticas Pero te aconsejamos Que no saques tu teléfono Además es mejor Botar rápidamente Cualquier objeto metálico Que tengas contigo ¿Qué le pasa si no? Te atraes los relámpagos Entrar en pánico Pone en cada foto mal ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver electricidad con este tío? Era la A, ¿no? Creo que es la A Tornado Sí Este peligroso acto de la naturaleza Se produce muy rara vez Y si estás en un refugio seguro Entonces no tendrás ningún problema Pero, ¿qué hacer si sucede Mientras estás al aire libre Caminando, viajando O bajo condiciones extremas? Opción A Encontrar un campo abierto Cubrir tu cabeza con tu ropa Y si hay algún agujero O una zanja Escorrerte aquí Opción B Correr hasta tu automóvil Si no tengo coche Si no tengo coche, ¿qué? Opción C Subir a un árbol Y pedir ayuda Opción D Abrir los brazos Y disfrutar de la brisa Por supuesto, la mayoría Yo habría dicho la A Yo quiero la A Yo quiero la A Bueno, paremos No lo he dicho aún Pero yo quiero la A Porque no tengo coche No quiero abrazar tornados Y la otra no sé lo que era Pero no tenía buena pinta Así que yo creo que la Vale, básicamente En plan Correr y ya No es la mejor idea Cuanto más alto sea Más posibilidades de caer A causa del viento Y nadie escuchará Tu grito de ayuda En un terreno abierto Si elegiste la última opción Probablemente estás loco La velocidad de aire Abrazar un tornado No es muy normal, ¿no? La única opción correcta es A Cubre tu cabeza con tu ropa O a las ramas ¿Qué me pasa? Que soy aquí Vamos, la mejor del mundo A ver, en ese momento No pensaría en lo que hacer, ¿vale? Simplemente me quedaría así Pajarito, ¿vale? Pero ahora mismo yo aquí En mi sillita puedo hacer todo Vamos ¿Un qué? Un encuentro con un oso Lo que los odio yo Dios Tranquilo, que al bosque no voy yo Dios, este ha tenido un... Me agarré Una vez me coge el puto Opción B Hablar con el oso Él te perdonará y te dejará ir Opción C No quiero ni la A ni la B Opción D Si tienes una pistola Dispara con todo lo que tienes La D La D A muerte Lo de disparar es lo mío, ¿vale? Puede alcanzar una velocidad De 50 o 60 kilómetros por hora Lo que es suficiente Para alcanzar a un caballo Ni hablar de un humano Si elegiste la opción B ¿Qué trauma, Dios? No hablando con los animales O simplemente no Disparar un arma Como dice la última respuesta Solo se recomienda El último recurso Y solo si estás seguro De que no vas a fallar Así la mejor opción Seguramente falle Pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? Igual le doy, igual no Probablemente, pero mira lo que le está haciendo al tío ese Que le está chafando con una puerta ¿Yo por qué voy a coger esa opción? Vale, pues he fallado Vaya por ti Yo creo que lo mejor era lo de dispararle Porque lo demás No lo veo yo muy factible La verdad O sea, lo de hacerme el muerto Yo veo que me matan Porque yo de los nervios Sería un vibrador humano En plan Me pondría a temblar Y parecería que me da algo Igual me deja hasta por pena Y dice Mira, voy a ir a por un cangrejillo O a por algo Y voy a dejar a esta chica Porque madre mía, la pobre Ah, que me está haciendo propaganda Yo pensaba que era otra opción Bueno, bueno No quiero escuchar más propaganda No, no, por favor Y pues bueno, gente Yo he acertado creo que 5 o 6 Así que yo estoy en nivel Ni muy pro ni muy no Aceptable Pero bueno, si os gustan este tipo de vídeos Decídmelo en los comentarios Sugeridme algún reto de estos Y yo lo veré Y pues todo eso Darle a like Suscribiros Y pues todas esas vainas Y pues nada Eso ha sido todo He de decir que si Hay un apocalipsis zombie Venir a mi casa Porque yo sobreviviré 100% Así que pues nada Eso ha sido todo Y adiós ¡Uh!